¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos saludando a todas las personas que nos están acompañando, que se están conectando en esta tarde de domingo. Le damos la bienvenida a una nueva actividad del Festival de Ciencia, Puerto de Ideas, Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida BHP. Obviamente, esta es una manera en que podemos acompañarlos con contenido de calidad, hemos ido adaptando esta actividad tan tradicional para la divulgación científica y tecnológica acá en nuestro país, pero ahora en contexto de pandemia. Me presento rápidamente, mi nombre es Daniel Silva, soy periodista, y a continuación vamos a estar hablando de un tema que es muy, muy relevante, tanto para la pandemia, en la contingencia, pero en general para el devenir de las sociedades. Vamos a estar hablando de la importancia de la ciencia de datos en la formulación de políticas, su impacto también en la sociedad y los beneficios y posibles peligros del uso de información en la toma de decisiones. La idea es que nosotros podamos bajar este tema para todos y para todas, que sea súper entendible y que ustedes puedan también entender y censar la relevancia que tienen. No voy a estar yo hablando de esto, evidentemente, no, yo voy a presentar a dos expositorios de primer nivel que tiene este panel. Hablamos de Sandra González Bailón, ella es profesora asistente de la Annenberg School of Communication de la Universidad de Pensilvania, además es investigadora afiliada de Warren Center for Network and Data Science. Antiguamente fue investigadora del Instituto Oxford, el Instituto de Internet de Oxford, si me equivoco en algo, ella me va a corregir, donde ahora además es investigadora asociada. Ha escrito varios libros, entre ellos, Decodificando el Mundo Social, la Ciencia de Datos y las Inesperadas Consecuencias en la Comunicación. Hice la traducción ahí directamente. También nos está acompañando y está conectado a nosotros desde Chile, el doctor Tomás Pérez Acle, él es biólogo de la Universidad de Concepción, hizo un magíster en biofísica médica en la Universidad de Chile, después se doctoró en biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Su principal foco de interés ahora es la biología computacional, el modelado computacional, ha trabajado en empresas de alta tecnología en nuestro país, ha trabajado en el Centro de Modulación Matemática también de la Universidad de Chile, está trabajando y pertenece también al CIMA, el Centro de Neurociencias de Valparaíso, parte asociado también a su director de la Fundación Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Podríamos estar hablando del currículum de ambos todo el día, pero la idea es centrarnos en el tema que nos trae a colación. Los saludamos primero que todo para que prime la educación. ¿Cómo están, doctor, doctora? Pues muy bien, encantada de estar aquí, de poder participar en esta discusión. Hola Daniela y Alessandra, muchas gracias por la invitación y felices de compartir este trabajo con ustedes. Vamos a aprovechar, saludamos nuevamente a todas las personas que se siguen conectando, que pueden también hacer comentarios en redes sociales, pero vamos a aprovechar de preguntarles inmediatamente primero una pequeña mirada respecto de la importancia de los datos en esta contingencia, en este contexto de pandemia global, de pandemia mundial. Doctora, parto con usted. Bueno, yo voy a entrar a responder a esta pregunta desde el punto de vista de la comunicación, que es el área en la que me siento más segura comenzando. Y yo creo que lo que ha caracterizado esta pandemia global es que, además del problema biológico y farmacéutico, de encontrar una vacuna y de frenar la pandemia, hemos tenido la parte también más social de, por un lado, cómo comunicamos medidas preventivas, cómo persuadimos a los que no están convencidos, cómo comunicamos también la cuestión de la incertidumbre. Los que hacemos investigación científica estamos muy acostumbrados a la incertidumbre en los datos, a medida que vamos intentando responder nuestras preguntas, sobre todo al principio de la pandemia hubo muchísima incertidumbre, porque no acabábamos de conocer bien los mecanismos de transmisión, porque no sabíamos qué medidas iban a ser más efectivas. Y entonces, en paralelo a la evolución de la pandemia, de la parte más biológica de este problema, hemos tenido también que lidiar y que tratar con el problema de la comunicación. Y aquí los datos también han sido fundamentales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, lleva utilizando desde hace unos años el término infodemia, que es una palabra que une la cuestión de la información con la palabra pandemia y que tiene que ver con cómo se difunde la información acerca de lo que sabemos y de lo que no sabemos en torno a este virus en concreto. Y la lucha contra la desinformación, encontrar estrategias de comunicación efectivas, yo creo que son preguntas cuyas respuestas se pueden beneficiar muchísimo también del análisis de datos. Y es algo que ha sucedido en paralelo a la cuestión más biológica, que es algo sobre lo que Tomás nos puede decir más. Tienes mucha razón, Sandra, respecto de lo que has comunicado, de la forma en que nosotros entregamos la información, información fidedigna, cómo se combate también a las fake news, a las noticias falsas, y esta infodemia, ¿no? Y en ese sentido, los datos, un buen análisis de datos puede ser el mejor argumento para poder combatir justamente este gran problema que estamos enfrentando hace mucho tiempo, pero que se ha acentuado ahora con esta epidemia por SARS-CoV-2, por coronavirus. Doctor Pérez Acle, lo mismo, ¿cuál es la importancia que tiene el manejo de datos, el manejo inteligente de datos, la interpretación de datos en un contexto como esta pandemia? Se lo pregunto porque usted ha sido una de las voces destacadas de la comunidad científica de nuestro país respecto de este tema, justamente. Bueno, Daniel, yo creo que uno de los elementos más relevantes que ha sido un aprendizaje para nosotros como investigadores académicos tiene que ver con los datos. Si bien es cierto, y como bien señala Sandra, los datos son fundamentales en todo ámbito de cosas, cuando nos enfrentamos a una situación desconocida como la pandemia de COVID-19 producida por este virus que llamamos SARS-CoV-2, es donde más relevancia cobre los datos. Te puedo dar varios ejemplos. Lo primero es que si nosotros queremos medir realmente el impacto que tiene esta pandemia sobre la población, la única forma de medirlo es a través de los datos. Y en ese instante nos enfrentamos a un problema que ha sido discutido pocas veces, pero que a nosotros, que somos miembros de la submesa de datos COVID-19, que formó el Ministerio de Ciencia, el ministro Andrés Cuba ya por marzo del año pasado, y que nos dio un mandato el ministro en la formación, tratar de construir algún repositorio centralizado de datos abierto, que tuviera la mayor calidad de datos posible, con la mayor frecuencia posible, de tal manera de que no solo los científicos y académicos pudiéramos seguir el impacto de la pandemia, sino a la población en general. Y fue un desafío tremendo, porque la legislación que tiene nuestro país, y podríamos probablemente hablar mucho de eso, es una legislación obsoleta desde el punto de vista de los datos. De hecho, hace poco se ha planteado una política de inteligencia artificial, y es curioso que planteemos una política de inteligencia artificial previo a plantear una política sobre los datos, o incluso se ha planteado una especie de política sobre los neuroderechos, que en otras cosas tienen que ver con los datos, pero no se ha planteado una política sobre los datos. Entonces, cuando queremos mirar efectivamente lo que pasa en la pandemia, necesitamos buenos datos. La submesa de datos construye este repositorio con mucho esfuerzo, luchando contra la legislación vigente, moviendo de alguna manera la frontera de lo posible, y ahí recién nos enfrentamos a entender lo que está pasando desde el punto de vista del impacto en la población. ¿Quiénes se están infectando? ¿Cómo se están infectando? ¿Qué tan grave es la infección que están desarrollando? Entonces, hay un ejemplo que es muy concreto a la realidad de nuestro país. Si bien la OMS propone que, para el momento en que se cuenten las personas fallecidas por esta pandemia, se cuenten no solamente las personas que tienen un PCR positivo, es decir, como personas confirmadas, sino además se cuenten las personas que fallecen con síntomas que son compatibles con COVID-19, es decir, fallecidos con causa probable por COVID-19, nosotros, a partir de la mesa de datos, somos capaces de exponer estos datos. Y hoy día nos enfrentamos entonces a una realidad desde el punto de vista del impacto de la pandemia que nos dice, si miramos solamente los infectados fallecidos, las personas fallecidas con PCR confirmados, estamos hablando de 24.000, 26.000 personas fallecidas. Pero si miramos ahora los infectados probables que fallecen con condición de COVID-19, entonces estamos hablando de más de 30.000 personas. Entonces, ahí te das cuenta que hay un impacto totalmente distinto cuando hablamos de 24.000 personas fallecidas a cuando hablamos de 30.000 personas fallecidas. Ahora, también es muy importante entender de que en la medida en que tenemos mejores datos, uno esperaría que las autoridades tomen mejores decisiones. Porque si no tenemos buenos datos, si los datos no están disponibles, no solamente las personas, la ciudadanía en general, no van a poder entender de mejor manera lo que está pasando con la pandemia, sino además, y probablemente es lo más peligroso de todo, las autoridades van a estar tomando malas decisiones porque no tienen buenos datos. Y una tercera dimensión de los datos tiene que ver con ahora ir a evaluar el impacto de las medidas. Suponiendo que tenemos datos buenos, libres, abiertos, con la mayor frecuencia y calidad posible, como nos lo planteó el ministro Google en su minuto, y que entonces ahora, a partir del análisis de los datos, podemos tener una buena idea del impacto de la pandemia. Entonces, lo tercero es, bueno, veamos ahora entonces cuál es el impacto de las medidas. Y nuevamente tenemos que volver a los datos. Y ahí vemos cosas muy relevantes. Por ejemplo, nos damos cuenta de que durante el año pasado, en la mega cuarentena que se aplicó en el país, la movilidad remanente, es decir, si seguimos de manera anónima todo el movimiento por teléfonos celulares de las personas en Chile, a partir de los datos que nos entregan las compañías telefónicas, nos damos cuenta que en plena cuarentena la movilidad remanente era del orden del 70%. Es decir, apenas con una cuarentena muy severa que se supone que nos dejó a todos en nuestras casas, eliminamos solo el 30% de los vejes. Ese dato hoy día, que era un 70% en esa época, hoy día es del 60 al 65%. Por lo tanto, nuevamente damos cuenta de que la medida, por lo menos de cuarentena, no funciona ahora desde los datos. Perfecto. Doctora, quiero aprovechar también de preguntarle algo relacionado a lo que nos ha dicho el doctor Pérez Acle. Doctora González Bailón, ¿hasta qué punto esta cantidad de datos que tenemos hoy día, a raíz justamente de lo que está pasando con la pandemia, que como decía el doctor, tenemos una gran cantidad de datos y como nunca tenemos muy buena información, ¿hasta qué punto eso permea las decisiones que toma la autoridad? Se lo pregunto porque usted está, entiendo, en este momento en Estados Unidos, usted vive en Estados Unidos, por lo tanto, ¿cuál es la impresión? ¿Los datos, la evidencia es lo que ha guiado las decisiones? Una respuesta difícil porque hubo un cambio de administración, pero ¿qué es lo que se ha visto desde el año pasado hasta ahora? Bueno, en Estados Unidos ha habido mucha diversidad en torno a las políticas que se han llevado a cabo, y las recomendaciones de Estado a Estado son mundos completamente aparte, pero yo quería empezar también enfatizando algo que estoy completamente de acuerdo con que los datos son necesarios y tener las infraestructuras necesarias para recopilar estos datos y facilitar la investigación, la transparencia, es necesario para fundamentar políticas en base a evidencia, ¿no? Si no hay datos, no hay evidencia. Pero también es cierto que muchas veces en esta era de disponibilidad masiva de datos, se nos olvida que los datos por sí solos tampoco nos dicen mucho, ¿no? Esos datos hay que modelarlos, hay que procesarlos, hay que eliminar el ruido e identificar la señal, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues estos modelos epidemiológicos, modelos matemáticos nos permiten hacer, pero muchas veces en este proceso nos damos cuenta de que los datos, a pesar de que son mucho más abundantes de los que estaban a nuestra disposición en décadas anteriores, en años anteriores, siguen siendo imperfectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha mencionado el uso de datos que proporcionan compañías telefónicas para poder mapear y traquear la movilidad. Y, bueno, estos datos, desde luego, nos dan una visión mucho más fidedigna, descriptiva, puramente descriptiva, ¿no? De hasta qué punto estas medidas de confinamiento son efectivas o no. Pero también hay mucho ruido en estos datos, ¿no? Y estos datos muchas veces incorporan sesgos que, bueno, pues que hacen que estén menos representados ciertos sectores de la población y esto suele estar correlacionado con factores socioeconómicos, ¿no? Los datos, sobre todo los datos digitales, muchas veces tienen agujeros y esos agujeros no son independientes de desigualdades sociales y demás. Entonces, datos, sí, pero antes de poder sacar conclusiones completamente, digamos, robustas de esos datos, hay que pasar mucho tiempo analizando la calidad de los datos en el sentido de identificar los sesgos y una vez que identificamos esos sesgos podemos intentar controlar por ellos, ¿no? O sea, mejor tener datos sesgados que no tener ningún tipo de datos siempre y cuando sepamos dónde están los puntos débiles de esos datos e intentar compensar por ellos si es posible, ¿no? A la hora, por ejemplo, también de distribuir recursos médicos, de cómo se distribuyen las vacunas, los modelos matemáticos no nos dan toda la solución tampoco, ¿no? Es decir, en este tipo de decisiones muchas veces hay que resolver tensiones para ganar en un sitio hay que perder en otro y estas tensiones no se pueden resolver de forma matemática. Los modelos matemáticos nos dan una visión, digamos, de cuál es el espacio de posibilidad, cuáles son los parámetros que podemos regular, cómo impacta la regulación de esos parámetros en los resultados y en el tipo de recomendaciones que podemos hacer, pero al final del día muchas veces las decisiones no son científicas sino políticas de cuáles son nuestras prioridades como sociedad, ¿no? Porque no se pueden satisfacer o dar respuesta a todas las preguntas al mismo tiempo y muchas veces hay que priorizar. Y esta priorización no es, digamos, científica. Esto ya está en el campo de la política y en el campo de las discusiones públicas acerca de cuáles son las prioridades a las que deberíamos atender en una sociedad y yo creo que estas discusiones desde luego se tienen que tomar en base a la evidencia científica, pero llega un momento de esta discusión en el que la ciencia ya no puede dar una respuesta, ¿no? Porque en este tipo de decisiones muchas veces acaban siendo normativas, ¿no? De cuáles son las prioridades a las que queremos atender primero. Y en este sentido, para volver a tu pregunta inicial, Estados Unidos pues hay de todo, ¿no? Y depende de en qué estado estés estas prioridades han sido unas u otras, ¿no? Y la ciencia aquí, la ciencia siempre tiene el mismo mensaje, ¿no? Pero cómo se interpreta ese mensaje pues cambia dependiendo de la orientación política de cada segmento de la población y demás, ¿no? Pero da la impresión en todo caso que con el cambio que hubo de mandato evidentemente da la impresión, quizás me equivoco, ¿no? Pero al menos se ha comunicado y se ha visto que hoy día aparentemente desde el nivel central se está escuchando más a la evidencia, ¿no? O sea, ustedes tuvieron un presidente de Estados Unidos que de alguna forma desafiaba los consensos científicos muchas veces con sus propios actos con lo que él mismo decía, ¿no? Y ahora da la impresión de que se ha puesto por delante la evidencia o estamos teniendo una impresión equivocada. No, en absoluto y yo no puedo enfatizar lo contentos que estamos muchos de que haya habido esa transición política porque era criminal lo que estaba sucediendo antes del cambio de gobierno, ¿no? Pero lo que... Digamos que el hecho de que la nueva administración esté siendo mucho más transparente acerca de cuál es el consenso científico no significa que esto resuelva todas las preguntas, ¿no? Sigue habiendo un espacio que es única y exclusivamente político que es el espacio desde el que se deciden las prioridades y aquí desafortunadamente no, porque la política no es ciencia, ¿no? Pero muchas veces a este tipo de preguntas que son más normativas y de priorizar en la sociedad pues no son preguntas que se puedan responder como de los matemáticos. Así es, pero la ciencia es un insumo para la política y en ese sentido, Tomás, ustedes tienen o tú formaste parte también de una mesa de datos, de un repositorio de datos que estaba analizando la contingencia al día a día, ¿no? Con diferentes modelos. Ustedes mismos fabricaron con la Fundación Ciencia y Día también un modelo predictivo. Por lo tanto, la pregunta es ¿hasta qué punto esos modelos, hasta qué punto esa evidencia crees tú o percibes tú que ha guiado las decisiones que se han tomado? Bueno, entre los aprendizajes que te comentaba hace unos instantes, probablemente uno de los más duros es que, y lo dijo muy bien Sandra, es que las decisiones a la larga son decisiones políticas. Nosotros mismos, tú bien lo señalaste, hemos construido modelos desde el principio de la pandemia, incluso a través de la intervención del ministro de Ciencias, Andrés Kuhn, llegamos a presentarle al presidente Piñera ahí por marzo del año pasado, la situación que preveíamos con nuestro modelo y la verdad es que lo que nos enfrentamos nosotros fueron autoridades incrédulas sobre primero la capacidad predictiva de los modelos que están capaces de llevar a proyecciones correctas que tuvieran alguna relación con la realidad, principalmente por un desconocimiento de que aquí no hay magia, esto es matemática si bien es cierto relativamente avanzada, tampoco lo es tanto, un ejemplo de esto es que los modelos matemáticos que nosotros usamos fueron propuestos por primera vez en 1930, o sea, ya tienen una buena cantidad de años encima de desarrollo, ¿no? Y lo otro que parece de alguna manera frustrante es que a pesar de que nosotros mismos con nuestros modelos que lamentablemente de manera retrospectiva se demuestran que en estado habitual lamentablemente nuevamente en lo cierto, muy cerca de demostrar o de proyectar la realidad con varios meses de anticipación, nos damos cuenta de que las autoridades si nos hubiesen hecho caso probablemente podrían haber tomado decisiones distintas, pero ahí es donde viene el aprendizaje, generalmente las decisiones que se toman son decisiones políticas, donde el aspecto sanitario, donde el aspecto que tiene que ver incluso con lo científico, si bien es cierto es tomado en cuenta porque todo esto llevó a mucha frustración por parte mía y de mi equipo y de todos quienes confirmamos la mesa de datos y en su minuto el grupo de modelamiento y el ministro nos decía es cierto que los modelos que ustedes colocan se toman en cuenta para la decisión pero es difícil entender que para nosotros como científicos de que no sean relevantes a la hora de la toma de la decisión más que por ejemplo los aspectos políticos o los aspectos económicos y eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes difíciles que hemos tenido como científicos otro aspecto que mencionaba Sandra que me parece súper importante destacar tiene que ver con los aspectos tecnológicos acumular datos por acumularlos no es solamente el elemento que nos va a llevar a entender lo que está ocurriendo particularmente con la pandemia sino por detrás de eso tenemos que hacer un desarrollo matemático un desarrollo científico tecnológico que nos permita mantener los datos primero a lo largo de la historia fíjense que hemos creado por primera vez un repositorio abierto de datos que si bien es cierto hoy día está enfocado en la pandemia al alero del ministerio de ciencia nosotros creemos que debiera ser la base para centrar para centrar para centrar o definir un repositorio general para todos los datos que produzcamos como país hoy día y Sandra lo sabe bien esto los datos son definidos como parte del acervo cultural y de la riqueza de los países y como tales entonces tenemos que ser capaces de protegerlos al futuro lamentablemente exactamente dale nomás sí lamentablemente hay una como país hemos tomado decisiones en cierta línea de los datos y por ejemplo se está construyendo un observatorio de datos una especie de institución que es una fundación que va a estar encargado de recopilar y mantener esos datos pero que lamentablemente por ahora por el diseño de estado que tenemos un estado subsidiario que es importante también discutir eso va a estar entre otras cosas en manos de un ente que va a estar constituido por el estado por la academia y por privado entonces de alguna manera estamos dejando en manos de privados al menos un tercio la disponibilidad de datos hacia el futuro y por qué te menciono esto porque uno de los aprendizajes que hemos tenido también desde la pandemia a partir de los datos es que nos estamos enfrentando a una pandemia particular se acuñó el término de sindemia para definir aquellas pandemias o aquellos escenarios de dispersión de enfermedades infecciosas como los que tenemos hoy día que afectan de manera más dramática a las personas que menos tienen comparadas a las que más tienen y ese es el concepto de sindemia y lo que estamos viendo hoy día es lamentablemente una sindemia desatada que afecta principalmente a las personas más pobres y esto es otro de los aprendizajes que hemos tenido a partir de los datos Sandra quiero llevarte a un tema quiero salirme un poco de la parte más técnica y quiero volver al tema de la comunicación que ambos han tocado de alguna forma ¿por qué? porque hoy día estamos mezclando la cantidad de la gran cantidad de datos a los que tenemos acceso no siempre tenemos acceso a la mejor interpretación de esos datos al mejor modelamiento pero los datos están ahí y depende de cada uno de pronto cómo va y lo que quiere sacar como conclusión en ese sentido hemos visto también que a raíz justamente de esta contingencia sanitaria que afecta a casi todo el mundo por no decir todo el planeta vemos que las redes sociales también han servido de un megáfono han amplificado algunos mensajes basados en cierta parte de los datos o tomando solamente un dato que en el fondo confirma un sesgo el famoso cherry picking que yo tomo el dato que me conviene para confirmar lo que ya creía previamente o lo que confirma mi idea ¿cómo se combate eso? porque hoy día entiendo que tú también has estudiado bastante este tipo de fenómenos o de amenazas ¿no? Sí y por eso decía yo antes que los datos por sí solos no nos dan elementos de mucha utilidad esos datos hay que interpretarlos y aquí el papel que juegan los expertos es fundamental y el problema que nos hemos enfrentado nos venimos enfrentando a este problema desde hace mucho tiempo pero esta pandemia lo ha puesto en primer plano es el problema de que la opinión de los expertos que es una opinión fundada en un análisis serio, robusto, científico de los datos se difunde en igualdad de condiciones con la opinión de celebridades ¿perdón? De cualquier persona básicamente Exactamente pero no necesariamente sí, de gente de a pie pero también de algunas celebridades mediáticas o influencers que se dicen en inglés y no hay muchos mecanismos en las redes sociales tal y como están diseñadas ahora para filtrar y no es necesariamente una cuestión solamente de información falsa o malintencionada de información que ha sido creada de forma malintencionada para manipular muchas veces es simplemente que uno interpreta sin tener conocimiento que debería de tener para interpretar lo que esos datos significan y entonces todos estos bits de información se van difundiendo por las redes sociales y las personas estamos expuestas a esa información y no siempre está claro no siempre hay mecanismos que nos permiten separar la verdad de las opiniones o sea la interpretación correcta digamos de las opiniones y entonces bueno y aquí hay muchos elementos que entran en juego en las plataformas como Facebook Twitter y demás pues juegan un papel fundamental a la hora de frenar este tipo de difusión de información incorrecta que va a tener repercusiones en el comportamiento de las personas por ejemplo acerca de si llevar mascarilla o no es recomendable y no solamente una cuestión de la información que fluye por las redes sino del impacto que esa información va a tener en tu comportamiento y el impacto que tu comportamiento va a tener en otros en tu comunidad porque hay procesos de influencia social que se están desarrollando en paralelo con el proceso biológico de la diseminación de la difusión del virus y demás entonces todo esto ocurre en paralelo y quería volver al tema de los datos porque en este caso si queremos tener un entendimiento científico robusto acerca de cuán impactante es la desinformación en el comportamiento humano tenemos que poder traquear cómo se difunde esa desinformación y esto ocurre en plataformas privadas propietarias cuyos datos no están al alcance de los investigadores y no solamente esto sino pensando en el largo plano pensando en esta cuestión de crear infraestructuras que nos permitan crear estos repositorios de datos la cuestión no solamente que no tenemos acceso a esos datos y que estas compañías no están muy a favor de compartir esos datos por un montón de razones sino que además las métricas internas que estas compañías tienen para poder determinar o incluso los algoritmos que determinan la información a la que tú estás expuesto estos algoritmos van cambiando a lo largo del tiempo y no se está documentando y entonces todo esto crea muchísimos problemas a la hora de poder de nuevo utilizar datos que nos den respuestas a preguntas que nos van a permitir diseñar políticas o nos van a permitir regular cómo funcionan estas plataformas para que no funcionen para beneficio privado sino para el bien común entonces si queremos frenar la desinformación es crucial tener este tipo de colaboración con compañías privadas que incluya compartir datos y no solamente compartir datos sino documentar cómo funcionan los algoritmos que determinan cómo los usuarios encuentran información en estas plataformas y hablo de Facebook Twitter Google YouTube en fin los grandes de Internet Exactamente que son justamente algoritmos que dominan muchas veces nuestra interacción con la información muchas veces no nos damos cuenta de esto Tomás ¿cuál es tu mirada también respecto de lo que estaba comentando Sandra? Voy a partir justo por lo que tú dices Daniel y que muy bien lo ejemplificó Sandra fíjate que cuando nosotros nos enfrentamos a las redes sociales nos vemos expuestos a lo que hacen estos programas o algoritmos que de alguna manera nos están entregando información y por lo tanto estos programas están haciendo cherry picking por nosotros muchas veces este cherry picking es decir encontrar aquello el elemento de información que más potencialmente nos parecería atractivo lo hacen los programas los algoritmos que corren detrás de estas plataformas y por lo tanto nos están imponiendo directamente un sesgo con respecto a la información que nosotros podemos ir a mirar de las redes y que nosotros estuviéramos navegando libremente porque existe esta idea de que navegamos libremente la Internet a través de las redes sociales pero en realidad no lo estamos haciendo entonces aparecen dos elementos este cherry picking que nosotros podemos hacer de manera dirigida por un tercero por estos algoritmos o la que nosotros mismos imponemos sobre nuestro quehacer contra las redes sociales seleccionando aquellas noticias que nos parecen más llamativas el problema es que cuando hacemos eso estamos diciendo nuevamente a las plataformas de redes sociales cuáles son las noticias que más nos interesan y le estamos dando esta especie de retroalimentación a estos programas o algoritmos para que más información parecida a esa nos entreguen ¿cuál es el problema de esto? eso va construyendo alrededor de nosotros lo que se denomina técnicamente una cámara de eco digital es decir lo que estamos viendo alrededor nuestro son todas personas que tienden a pensar como nosotros por lo tanto si yo veo que todo el mundo tiende a pensar como nosotros y la única información que yo veo en las redes sociales es información muy parecida a la que nace aparentemente de mi pensamiento y de mi interacción con las redes sociales se va produciendo además de esta burbuja donde todo el mundo piensa como yo lo que se denomina el sesgo de confirmación o sea si yo pienso de una manera y todo el mundo piensa de la misma manera entonces quiere decir que estoy en lo correcto una situación que es muy grave que nos lleva a ver hoy día un gran volumen de fake news de noticias falsas de teorías conspiranoicas de un incremento por ejemplo en los movimientos antivacunas e incluso y ríanse ustedes también porque yo me río del terraplanismo de gente que efectivamente cree que la tierra es plana ¿cierto? todo esto provocado por esta situación de la navegación de internet a través de las redes sociales piensen ustedes que la mayoría de las personas jóvenes de entre 15 a 25 años su medio su mecanismo de información de interacción con el mundo del punto de vista de las noticias y de la realidad virtual al menos es a través de las redes sociales no es a través de la navegación de internet clásica que por ejemplo los que venimos desde algunos años atrás hacíamos ¿no? entonces eso es muy peligroso ahora quiero detenerme también en un aspecto que mencionó Sandra y que me parece súper relevante y que yo mencioné anteriormente que es el peligro de que los datos estén en manos de privado nosotros tenemos que tomar una determinación como país si queremos que los datos de nuestro acervo cultural de nuestra riqueza como país sigan en manos de privado o queremos a partir de una legislación moderna de una política que hoy día no existe y que es parte de lo que ahora el ministro de ciencia Andrés Kup nos ha propuesto como desafío para la mesa de datos poder diseñar o poder dar los insumos para que el legislador para que el Senado o la Cámara de Diputados diseñen una política y una legislación acorde a los tiempos modernos y que nos devuelvan el control de nuestros datos para que aquellos aspectos que estábamos discutiendo al principio por ejemplo este cherry picking que hacen las plataformas digitales finalmente no ocurra o se ocurra nosotros ser conscientes de esta situación Sandra hace muy poquito hace muy poquitos días el famoso ya a esta altura autor Yuval Harari este historiador israelí estuvo participando en un evento también en América Latina con diferentes periodistas y estuvo hablando también de este tema un tema del cual viene escribiendo tú también pero él también viene escribiendo viene haciendo charlas etcétera del peligro de la concentración de datos que mencionaba ahora Tomás que estamos viendo una tendencia muy peligrosa en la que grandes corporaciones comienzan a amasar a manejar y a encerrar una gran cantidad de datos y podríamos terminar finalmente con un futuro si es que no está pasando ya hoy en el que una corporación por ejemplo es dueña dijo Jarari de todos los datos de una región de una localidad o incluso de un país y que está en una posición dominante ¿cómo podemos de forma para que todos podamos entender quizás de qué manera se puede combatir esto de qué manera se puede tratar de que haya una mayor apertura que todos estemos conscientes de cómo se manejan esos datos porque suena fácil de decir pero de qué manera se puede hacer la práctica bueno sí es verdad que yo creo que muchas de estas empresas hoy en día tienen más datos acerca de los ciudadanos que muchos estados también es importante recordar que la estadística es la ciencia que se desarrolló para facilitar que los estados pudieran controlar a sus poblaciones este impulso cuantificador no solamente responde al espíritu ilustrado científico información es poder pero es muy preocupante que este poder cada vez esté más en manos de estas corporaciones privadas a las que no sometemos a escrutinio público porque son privadas también creo que es importante no demonizar es decir muchas veces asumimos que estas empresas van a utilizar estos datos o no notan acceso a los datos porque quieren controlar y bueno hay parte de verdad en esto pero también es cierto que es muy difícil proteger la privacidad de los usuarios al mismo tiempo que compartes esos datos y en base a mi experiencia en intentos de colaboración con algunas de estas empresas hay muchas veces digamos los científicos que trabajan para estas organizaciones que están motivados muchas veces por las mismas causas que nos motivan a los científicos académicos quieren encontrar respuestas a preguntas no hablo del management de estas organizaciones sino de los científicos que están analizando los datos muchas veces en estos intentos de colaboración con científicos académicos hay esta tensión otra vez la tensión entre compartir datos para el bien común para entender cómo por ejemplo la información que discurre por estas redes impactan procesos electorales y la protección individual porque lo queremos todos es decir cuando nosotros contratamos un servicio con una telefonía móvil no les estamos dando permiso a que usen nuestros datos necesariamente para luchar contra una pandemia y a lo mejor si nos preguntan estaremos de acuerdo pero cuando decidimos dar parte de los datos que van a revelar aspectos de nuestra privacidad a estas compañías para que puedan mantener sus infraestructuras y darnos un buen servicio no estamos necesariamente dando permiso para que esos datos se usen para otras funciones y entonces está una cuestión también del consentimiento individual de cómo se van a utilizar esos datos y muchas veces lo que a nivel individual nos interesa no es lo que beneficia al bien común y viceversa y esta es otra tensión que desafortunadamente no podemos resolver con un modelo matemático de nuevo es una cuestión social decidir cómo vamos a regular la tensión entre el bien común que deriva de analizar a gran escala estos datos y de los derechos individuales de privacidad de consentimiento y demás y en una situación de pandemia generalizada como la que estamos viviendo de urgencia global pues a lo mejor nuestra sensibilidad nos permite renunciar a más privacidad para conseguir más datos que beneficien el bien común pero qué va a pasar cuando pase la pandemia y yo creo que este tipo de discusiones son discusiones que deberían de tener lugar en foros públicos involucrando científicos pero también a la sociedad civil exactamente Sandra cómo se resuelve esa tensión tomada esa ecuación compleja porque efectivamente en medio de una pandemia donde estamos todos con miedo donde hay muy poca certeza las personas para que te entreguen mayor seguridad muchas veces cedemos a lo mejor esas cuotas de privacidad en el entendido que es por el bien común como dice Sandra pero quizás estamos dando un paso en falso quizás después no va a haber vuelta atrás cómo se maneja eso Tomás eso es lo difícil una vez que cedimos nuestros privilegios cualquiera que ellos sean o nuestros datos privados cómo cómo deshacer eso es como si yo quisiera postear una foto incorrecta en internet y después quisiera deshacer ese posteo es imposible una vez que el dato está en internet se movió por internet finalmente perdí control sobre eso aquí pasa algo parecido una vez que nosotros entregamos control sobre nuestros datos sencillamente es muy difícil obtener el control de vuelta quiero mencionar algo que se ha discutido aquí y que creo yo que me parece importante destacar hay una ilusión hoy día sobre la privacidad de los datos Yuval Noah Harari también lo describe muy bien en sus libros sobre que realmente nosotros somos dueños de nuestros datos y la verdad es que no la verdad es que nosotros creamos nuestra cuenta en Facebook y creamos nuestra cuenta en Twitter o en Instagram o en lo que sea de alguna manera le estamos entregando los datos que generamos a través de esta plataforma a las plataformas muchos de nosotros ni siquiera leemos el contrato de usuario que es el gran texto que nos presentan y que nosotros de alguna manera se supone que debiéramos leer y sencillamente le decimos si aceptar pero no nos damos cuenta y al hacer eso le estamos entregando todo el poder sobre los datos a estas corporaciones incluso es más muchas veces algunas compañías a propósito de grupos de usuarios que se han reunido para tratar de ir en contra de este uso excesivo de los datos por parte de las compañías han tenido que ir cambiando sus políticas de uso de las plataformas para hacerlas más restrictivas ahora respecto de estos futuros distópicos yo diría que el futuro distópico ya está acá porque digo basta mirar estas compañías que estamos mencionando las redes sociales están llenas de contratos de uso de la plataforma que básicamente le decimos que la plataforma es dueña de todos los datos y que incluso podrían hasta llegar a comercializarlo sin que nosotros nos demos cuenta porque sencillamente decimos que sí y este futuro distópico que ya lo podemos ver de este camino está también presente en Chile y quiero yo también hacer uso de este instante para nuevamente llamar a las autoridades a pensar en manos de quién van a estar los datos de nuestro país hoy día se ha creado una fundación que es la fundación Data Observatorio Observatorio de Datos que uno de los participes de la fundación es Amazon es una compañía privada y por lo tanto esta fundación que además tiene un componente privado es la que se supone que se va a hacer cargo de los datos del país de ahora en adelante entonces a mí me ha tocado participar en charlas internacionales donde se han presentado esta iniciativa y la verdad es que lo voy a decir directamente nos convertimos en el arme reír de nuestros colegas cuando se dan cuenta que nosotros estamos entregándole en bandeja de plata de buenas a primeras por cierto que por detrás hay un aporte muy significativo desde el punto de vista de la infraestructura de capacidad de coma que es muy importante y Sandra lo mencionó al principio esta compañía está colocando plata sobre la mesa pero obviamente esa plata no es gratis esa plata está siendo colocada de tal manera que ellos puedan tener también acceso a los datos entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando incorporamos a corporaciones en el manejo de los datos también concuerdo con Sandra de que no tenemos que demonizar a las compañías pero el llamado a mantener los datos y a hacer de estos datos parte del acervo cultural del país y de la riqueza del país es el Estado y como Estado entonces no puede deshacerse de la necesidad de contar con los repositorios con la infraestructura adecuada para que esos datos se mantengan hacia el futuro malamente vamos a poder luchar contra estos futuros distópicos con estas megacorporaciones que manejan los datos de la manera que ellos quieren y básicamente nos controlan porque entre otras cosas a través de las redes sociales perfectamente lo pueden hacer si es que hoy día les estamos entregando los datos en bandeja de plata efectivamente bueno nada gratis en la vida y menos en internet eso lo que yo estaba leyendo y es muy cierto y respecto de nosotros mismos como vamos exponiendo nuestros propios datos cuando bajamos a aplicaciones para ir más lejos ¿no? ¿quién lee los términos y condiciones? probablemente uno en las rapididades del día a día que te va consumiendo uno pone a aceptar a todo sube fotos acepta condiciones y expone ¿no? su propia su propia privacidad también en ese sentido tienes mucha razón Tomás Sandra a mí me gustaría saber ¿de qué manera podemos dar vuelta a esto en el sentido de que muchas veces se demoniza como dice Tomás este tipo de discusiones el manejo de los datos etcétera pero los datos también son claves ¿no? ¿cómo podemos darle un buen uso? ¿cómo podemos cambiar digamos este futuro? porque tú misma lo decías y te he visto en varias charlas que están dando respecto de tu libro ¿no? que los algoritmos son aliados no hay que verlos como los peores enemigos sino que los algoritmos son aliados para resolver problemas sociales ¿no? Sí evidentemente los algoritmos se pueden utilizar para bien o para mal y por algoritmos es un término que incluye muchas cosas pero algoritmos como herramientas que nos permiten pues eso procesar cantidades inmensas de datos que no podríamos procesar de otra manera ¿no? y automatizar tareas y pero claro las herramientas siempre se pueden utilizar para bien o para mal ¿no? y yo creo que evidentemente también es importante darse cuenta de que estas empresas tienen sus propios intereses ¿no? y no van a reaccionar necesariamente para lo pues seguimos hablando del bien común pero necesitan presión pública ¿no? y necesitamos tener planes para no solamente para construir estas infraestructuras hay que dedicar los recursos públicos necesarios para construir estas infraestructuras al margen de las empresas privadas así que yo estaría completamente de acuerdo con esto pero esto requiere de inversiones de unas inversiones inmensas ¿no? porque no es no es no es barato ¿no? mantener ese tipo de infraestructuras y y en fin hay que tener la voluntad política también para destinar los recursos necesarios para mantener este tipo de infraestructuras de datos y regular regular para que para que estas empresas reaccionen o digamos sean colaboradores willingness collaborators ¿no? para que colaboren con este tipo de investigación que de otro modo no no harían entonces no demonicemos pero también es verdad que por sí solas estas corporaciones no van a hacer lo que pensamos que es necesario que hagan si no les benefician entonces en ese sentido es necesario tener la presión pública pero también decidir destinar los recursos necesarios para crear estas infraestructuras al margen de poderes privados ¿cómo lo han visto ustedes respecto del famoso awareness es decir que las personas estén realmente conscientes de este tema ¿por qué? ¿por qué quizás no es una mayor discusión ha habido un montón de intentos de difusión también a nivel de comunicaciones de este dilema ¿no? de hecho uno de los últimos documentales más famosos de este tema en Netflix fue el dilema de las redes sociales que me imagino que ustedes pudieron verlo pero ¿qué ha fallado? ¿ha fallado la comunicación científica? ¿por qué este tema no está más presente en el día a día cuando evidentemente nos afecta a todos y a todas ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo de lo que probablemente nos indica que ha pasado hay una historia en la cual dice que si tú quieres coser una rana ¿cierto? tú puedes tomar la rana y la metes en agua fría y vas calentando el agua a poquito cada vez un poco más la temperatura del agua llega un minuto en que la rana sencillamente se muere y se cuece sin darse cuenta porque no es capaz de sentir los pequeños cambios de temperatura pero si tú tomas esta misma rana y la tiras en agua hirviendo la rana salta y sencillamente no la puedes coser de alguna manera eso nos ha ido pasando las redes sociales las megacorporaciones estas políticas abusivas sobre los datos han ido implantándose de a poco a medida que se han que se han ido creando plataformas sociales nosotros que estamos ávidos y que estamos inmersos en este mundo digital las vemos como una muy buena idea ah oye apareció una nueva plataforma digital voy y me meto en la plataforma digital y como esto ha ido ocurriendo de a poquito de a poco hemos ido aumentando la temperatura de esta agua que nos está cociendo de alguna manera no nos damos cuenta y hoy día cuando ya nos dimos cuenta como bien decimos en Chile no vemos llegar la ola hasta que el agua la tenemos hasta el cuello aquí ha pasado lo mismo no nos damos cuenta de hoy de que estamos inmersos en este mundo un mundo donde las corporaciones son dueñas de los datos pero que a mí me parece que todavía no es tarde todavía hay momentos de reaccionar yo mismo he planteado esta discusión incluso a través de la mesa de datos en la cual todavía pertenezco sobre por ejemplo que esté participando una compañía privada de esta fundación que va a administrar los datos de Chile y la respuesta que me dan que es la que plantea Sandra tiene que ver con quiénes están dispuestos hoy día a colocar los fondos que se requieren para generar estas grandes infraestructuras que manejen estos datos porque esto no es no son datos que yo pueda almacenar ni en la nube ni en mi computador ni en un pendrive son son teras petas grandes números volúmenes gigantescos de datos que no solamente tengo que almacenar sino que además tengo que hacer gestión sobre los datos el dato en sí mismo por sí mismo puro simple no me sirve si yo quiero extraer información de los datos que me llegue a generar conocimiento necesito hacer una serie de procesos matemáticos no solamente matemáticos sino también incluso yo te diría transdisciplinario de distintas personas provenientes de distintas ramas de la ciencia trabajando en conjunto con los datos pero para hacer eso se requiere inversión y ahí es donde nuevamente tenemos un problema en el diseño del estado un estado que no se hace cargo de este tipo de inversiones que subsidia y que desde el subsidio entonces permite que estas megacorporaciones aparezcan pero como insisto no es tarde de hecho ahora de hecho ahora en la mesa de datos el ministro nos ha ido implantando un nuevo mandato para hablar de apoyar o generar los insumos que tiendan a que el país tenga una política de datos que sea coherente con la política de inteligencia y que de alguna manera nos permita no solamente hacernos cargos del problema que tenemos hoy día sino además convertir efectivamente los datos en parte del acervo cultural la riqueza del país ¿Cómo está esta discusión en Estados Unidos Sandra? Estamos hablando justamente de la política de datos que tenemos en Chile de esta discusión que estamos teniendo respecto del manejo de los datos donde el estado debería tener una presencia a lo mejor mucho más poderosa o entregar las inversiones necesarias ¿En Estados Unidos cómo va esta discusión? Que sabemos que también está muy hot en este momento Está muy hot y también se están se está presionando para conseguir este tipo de financiamiento para construir este tipo de infraestructuras porque lo que sucede ahora es que sí hay mucha riqueza de datos pero está compartimentalizado ¿No? Tenemos compañías de medición de audiencias en la web luego están las plataformas sociales de Facebook, Twitter luego están las fuentes de datos tradicionales el censo y tal pero está todo separado ¿No? Es imposible unirlos a veces de forma que nos dé una visión más completa de cuál es pues no es el entorno mediático al que estamos expuestos en el día a día porque son como muchas quizás paralelas y todavía no existe esta infraestructura estamos igual ¿No? Entonces bueno me consta que hay intentos de pedir el financiero bueno el apoyo financiero ¿No? y de recursos para poder montar estas infraestructuras pensando en el medio y largo plazo ¿No? y pensando en el valor que poder mantener estos datos y garantizar el acceso y la transparencia pues hay conciencia de que esto es importante y me consta que se está intentando crear esta infraestructura y por otro lado está el tema de la colaboración academia-sector privado es una cuestión un poco delicada porque a veces muchas veces se habla del paralelismo entre lo que sucedía cuando los bueno no sé cuando los académicos aceptaban dinero de empresas tabacaleras para hacer investigación sobre cáncer y demás ¿No? es como hay un gran conflicto de interés hoy en día estas empresas también muchas veces están financiando proyectos académicos están financiando posiciones postdoctorales doctorados ¿No? y esto crea conflictos de interés también ¿No? yo no estaría a favor de aceptar dinero de estas empresas para evitar este tipo de conflicto de interés pero estoy a favor al 100% de la colaboración porque estas plataformas han sido diseñadas y esto es lo que el documental que mencionabas antes ilustra de manera muy clara y es que estas plataformas han sido diseñadas para incentivar lo peor de la naturaleza humana ¿No? estos impulsos adictivos ¿No? estas empresas los agorimos que regulan la información lo que tú ves en estas plataformas están diseñados para maximizar el tiempo que pasas en estas plataformas no para maximizar la calidad de la información a la que estás expuesto u otras cosas que son de valor público ¿No? entonces bueno del mismo modo que en un momento dado se decidió diseñar estas plataformas para conseguir bueno pues para digamos incentivar la parte más oscura de la naturaleza humana se pueden rediseñar para reforzar la parte más virtuosa ¿No? y esto es algo que de nuevo estas empresas no van a hacer de forma voluntaria ¿No? porque al fin y al cabo lo que quieren es maximizar bueno su revenue pero es algo que se puede regular si hay voluntad política ¿No? y para lo que de nuevo necesitamos investigar ¿No? o sea ¿Cómo diseñas una plataforma que incentive el discurso cívico que incentive las noticias fidedignas y desincentive la circulación de noticias falsas todo esto requiere de investigación también porque no es que tengamos respuestas claras de qué tipo de plataforma ¿No? crearía relaciones virtuosas pero es algo que yo creo que también se está empezando a hablar y que necesita también de presión pública y regular ¿No? pero yo soy optimista yo creo que del mismo modo que hemos construido plataformas que nos han metido dentro de hoyos oscuros podemos rediseñarlas ¿No? para que incentiven otro tipo de comportamientos Ahora ¿Hasta qué punto también la clase política que es la que está tomando estas decisiones está a la altura también para poder entender el problema o dimensionar el problema y ofrecer soluciones también que sean efectivas Te pregunto a ti primero Sandra porque bueno están en Estados Unidos donde incluso hemos visto sentado en el Congreso a Mark Zuckerberg dando algunas explicaciones también respecto de esto ¿Hasta qué punto la clase política está al día con estos temas? Yo creo que se está poniendo al día ¿No? pero tenemos también nuevas fuerzas políticas como no sé Alexandria Ocasio-Cortez ¿No? que yo creo que sabe mucho más de qué van estas tecnologías y está digamos poniendo una presión en estas compañías que otro tipo de políticos más antiguos no tienen el conocimiento técnico yo creo que hay una gran brecha creo que hay parte de verdad en esto pero por otro lado de nuevo la política no está necesariamente interesada en la verdad ¿No? y no hablo de políticas públicas de diseñar intervenciones de salud pública sino hablo de la política de bueno de no necesariamente están interesados en reducir la difusión de desinformación por ejemplo y sin ir más lejos Fox News que no es ni social media ni es un método digital es cable news pues es una de las grandes fuentes de desinformación en el país ¿No? y buena suerte si intentas frenar la desinformación que sale de Fox News ¿No? Entonces bueno yo creo que esta es una cuestión de nuevo más complicada en el sentido de que la política no está siempre necesariamente interesada en la verdad ¿No? y que muchas veces no está en el interés de determinados políticos pues no crear este tipo de regulación ¿No? Además ¿Por qué ciertos personajes van a querer cambiar algo que llegado al momento les puede beneficiar? Como ya se ha sabido de algunas campañas políticas podemos recordar Cambridge Analytica y otros casos ¿No? que han marcado la agenda específicamente en Estados Unidos Tomá la misma pregunta Canchile porque tú hiciste una mención al comienzo de algo que es muy reciente que está en la agenda noticiosa también le contamos a Sandra para que sepa que se acaba de aprobar una suerte de texto legal para poder proteger los neuroderechos que es una legislación bastante adelantada a los tiempos pero que todavía no estamos discutiendo quizá algo que viene mucho antes que es la protección de datos Tomá entonces uno dice parece que tenemos algunos legisladores o parte de la clase política que está muy al día con las amenazas futuras pero que no está poniéndole coto que no está entrando a regular cosas que nos están afectando hoy Así es bueno es difícil entenderlo desde nuestro punto de vista es cierto que la legislación sobre el neuroderecho parece adelantada a su tiempo y enhorabuena ojalá que también no solamente sea una ley que esté puesta en el papel y que no pase a ser una letra muerta y que de alguna manera se le den tanto al legislador como a los distintos testamentos del estado alguna forma de poder perseguir que esa ley se cumpla o que ese texto se cumpla porque lo contrario no es nada más que otra letra muerta pero esto que pasa por ejemplo con los neuroderechos que decimos ok vamos a colocar una política sobre neuroderechos o vamos a colocar una política sobre inteligencia artificial y enhorabuena se está trabajando en ese tema depende necesariamente ambos elementos de que exista una política acorde a los datos y cosa que no existe hoy día afortunadamente como lo mencioné recién a través de la mesa de datos el ministro de ciencia nos ha puesto un nuevo mandato que es decir tratar de buscar o encontrar la forma de producir insumos para que los aspectos de legislación de nuestro país la cámara diputada o los senadores puedan producir una ley de datos acorde a los tiempos ahora esto que tú mencionas de que de alguna manera como decimos en Chile ponemos la carreta delante de los bueyes nos ha ocurrido varias veces lo estamos poniendo ahora en los en euroderechos lo estamos poniendo ahora en la inteligencia artificial por lo menos ya nos damos cuenta pero también lo hemos puesto por ejemplo en el cambio climático ¿por qué menciona esto? porque Chile tiene una legislación medioambiental y esto es importante que se mencione bastante adelantada comparado con la legislación medioambiental que ocurre en el resto de la región y alguien que escuche eso dirá oye pero si nosotros como país somos un país bastante contaminado vemos que la industria sigue contaminando pero efectivamente desde el punto de vista de la legislación es muy avanzada la legislación es más tenemos una entidad que se llama la superintendencia del medioambiente cuyo rol es vigilar el cumplimiento de las condiciones medioambientales que se le imponen a todos los proyectos que de alguna manera tienen impacto en Chile pero resulta que esta entidad estatal financiada por el Estado no tiene los aspectos tecnológicos necesarios para efectivamente ir a mirar que las empresas están cumpliendo la legislación medioambiental y ellos se acercaron a nosotros hemos planteado un proyecto ya es segunda vez que planteamos este proyecto en conjunto con la superintendencia del medioambiente esperemos que esta vez nos vaya bien porque por otro lado si bien el Estado le encarga a esta institución que ejecute esta labor de vigilancia del medioambiente sobre todo con lo que tiene con el impacto climático no le otorga los recursos necesarios ni las capacidades ni la infraestructura para que esa labor se ejecute entonces todavía nos falta yo te diría como país cerrar el círculo ser capaces no solamente de colocar en el papel la legislación y que esta legislación no se convierta en letra muerta sino también ser capaz y para eso es necesario voluntad política alguna vez alguien muy sabio me dijo la voluntad política se expresa en el presupuesto aquí entonces que exista un presupuesto específico acorde para que este tipo de instituciones que parecen muy adelantadas a sus tiempos tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo su vigilancia o su quehacer porque lo contrario la letra muerta solamente refleja lo que el espíritu del legislador quería y finalmente no se puede llevar a la práctica Bueno quedan muy pocos minutos también Sandra antes de terminar este panel y agradecer su participación quería volver un segundo a un tema que tocamos al comienzo hemos pasado por varios temas distintos porque los datos también ustedes estarán de acuerdo cruza por muchos temas distintos puede impactar diferentes dimensiones de la vida pero ya que comenzamos hablando de la pandemia y también de las redes sociales de los datos del cherry picking les quería preguntar Sandra a ti primero hasta qué punto pueden impactar porque uno dice hoy día existen los bots que pueden de alguna forma darte una señal o una impresión equivocada respecto de cuáles son los temas que se están tocando de cuáles son los temas populares de cuáles son los temas que te presenta también esta plataforma usted tú misma ha podido estudiar también este fenómeno y hasta qué punto este famoso fenómeno de los bots hoy día son una amenaza real influyen o no influyen finalmente o hay personas que pueden influir más que esta amenaza virtual o cibernética no sé cómo llamarlo sí los bots son cuentas automatizadas que han sido creadas por varios motivos uno de ellos manipular la información que fluye por las redes es cierto que la actividad que surge de bots es inmensa cerca de bueno no sé 40-45% de la actividad en varios estudios que hemos realizado de la actividad que circula por Twitter ha sido generada por bots pero también es cierto que no son los actores más influyentes a la hora de recibir resonancia a la hora de ser el centro de atención en estas redes de difusión de información los medios de comunicación tradicionales siguen siendo muy influyentes en las redes digitales online en las redes sociales y las celebridades también esto es otro de los resultados que nuestras investigaciones y las investigaciones de compañeros han descubierto yo creo que podemos reconocer el hecho de que las redes sociales han abierto la puerta a nuevas formas de intentos de manipulación y al mismo tiempo reconocer que las redes sociales no son más que una pieza en un sistema mediático mucho más complejo que va más allá de Twitter o de Facebook recordemos que solo el 20-25% de la población está en Twitter pero lo que pasa en Twitter a veces llega a medios de comunicación más tradicionales y que estos medios de comunicación más tradicionales siguen siendo pieza clave en cómo se comunican por ejemplo noticias sobre la pandemia entonces sí, es cierto que hay muchos bots en las redes sociales que hay muchos intentos de manipulación y de difusión de propaganda de teorías conspirativas que han sido posibles por estas tecnologías digitales pero yo pienso que a veces se exagera la influencia que estos actores malévolos o no bien intencionados tienen y que yo creo que hay que prestar más atención a los medios de comunicación tradicionales porque siguen siendo la fuente principal de información para la mayoría de las personas incluso en la red y por eso el llamado también a la formación científica de los comunicadores de los medios y otra cosa interesante tú me decías que todavía hay mucha influencia en el mundo digital también de los medios de comunicación tradicionales pero también de las celebridades y aquí también es muy interesante y quizás es tarea para la casa como decimos acá en Chile o un llamado también a que los científicos y las científicas hoy día sobre todo en este contexto de pandemia deberían de alguna otra forma convertirse en una nueva celebridad en redes sociales y quizás también ser un poco más activos quizás o darse un poco de tiempo para poder dedicarle a estar donde está la gente estar donde están los jóvenes con mensajes a lo mejor un poco más más vulgares en el sentido de que todos pueden entenderlo para que también se conviertan en gente que las personas puedan retuitear postear compartir en redes en cadenas estoy absolutamente de acuerdo también es cierto que muchas veces los científicos tienen cierta versión de carácter ya a hacer afirmaciones en blanco o negro una de las cosas que yo creo que los científicos tenemos que aprender a hacer mejor es comunicar la incertidumbre nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con probabilidades y cuál es la probabilidad cuando hacemos predicciones son predicciones probabilísticas no hay determinismo en ningún modelo matemático yo diría entonces eso a veces se pierde en la traducción que hacemos a los medios de comunicación pero yo creo que cuando pase la pandemia vamos a tener que hacer mucha reflexión acerca de cómo se ha comunicado la ciencia y cómo está evolucionando nuestro entendimiento de esta pandemia en concreto Tomás eso te quería pedir porque también tú has participado en un montón de medios en un montón de charlas ya eres bastante conocido pero ¿hay una deuda pendiente ahí en cuanto a comunicación de parte de usted? Sí, por cierto fíjate que esta es una discusión que se da mucho entre los y las colegas sobre la real necesidad de estar de manera activa participando en las redes sociales y muchas veces me enfrento a colegas que dicen yo no veo las redes sociales no me interesa la red social como si al momento en que nosotros actuásemos como la destru que esconde la cabeza en el piso esperando que pase el peligro y sacamos la cabeza el peligro ya pasó y la verdad es que el no estar participando de las redes sociales no quiere decir que las redes sociales no existan hay muchísimo que ocurre a través de las redes sociales muchísimo que tiene que ver con la forma en que particularmente la gente joven se coordina para tratar de enfrentar algún tipo de situación en Chile quedó de manifiesto más allá de que el informe de las redes sociales y la actividad de las redes sociales quedó absolutamente descartado pero es cierto que muchas actividades se coordinan particularmente lo que ocurrió por ejemplo durante el estallido social las redes sociales son tremendamente relevantes son muy importantes mucha de la actividad de información que generan en las personas más jóvenes entre 20 y 40 años ocurre a través de las redes sociales no ocurre al menos este es el caso en Chile no ocurre por los medios tradicionales por lo tanto no solamente los científicos tenemos que ser partícipes activos de las redes sociales ser capaces de entregar nuestro mensaje de manera clara de manera precisa reconociendo como bien dice Sandra las incertidumbres que están rodeándonos y que finalmente si nosotros no nos preocupamos de transmitirlas de manera apropiada el mensaje se puede malinterpretar pero también tratando de entregar el mensaje de la manera correcta un ejemplo muy claro es la vacunación no hay peor vacuna que la que no se pone es la peor vacuna de todos la que no voy a poner por lo tanto el llamado es a que todos nos vacunemos y por lo tanto cuando salgamos nosotros o las distintas personas a entregar el mensaje a las redes sociales más allá de si es un porcentaje más o un porcentaje menos el mensaje tiene que ser claro tiene que ser rotundo para que todo el mundo lo entienda de la mejor manera posible porque por otro lado tenemos a la gente que le encantan los fake news que le encanta producir la información ya sean bots humanos o automáticos y eso es muy importante tratar de entenderlo el bots automático es aquel programa que yo programo y que va a ejecutar y que va a tirar tweets y un montón de cosas pero existe también el bot humano que son personas que de alguna manera se disfrazan de la anonimidad que les entrega a las redes sociales para coordinarse y de manera coordinada salir a atacar a alguna persona o a tratar de difundir algún tipo de información errónea entonces el llamado es a aquellas personas que de alguna manera tienen la posibilidad de transmitir la información de manera correcta de manera simple como lo haces tú muy bien Daniel en las redes sociales y aprovecho de felicitarte por eso que seamos personajes activos que participemos de la discusión que no le tengamos miedo a la discusión si hay que enfrentar a alguien a un terraplanista o a una persona que es una persona antivacuna a través de las redes sociales que lo hagamos porque los argumentos son muy importantes porque lo contrario al mantenernos ajenos de la discusión los que ganan son los que tienen el espacio para llevar a cabo su forma de ver el mundo así es y recordar que esto no es un concurso de popularidad sino que hay que poner los datos por delante una buena interpretación de los datos y una buena comunicación de los datos y para eso científicos y científicas como ustedes son clave para ayudarnos a nosotros también a poder hacer y modelar bien ese mensaje llegamos rápidamente al final de hecho nos pasamos un poquitito pedimos disculpas ahí a la organización pero nos queríamos despedir nuevamente esto es parte de la actividad de Puerto Ideas este festival de Puerto Ideas Antofagasta 2021 que ha sido presentado en conjunto con Minera Escondida BHP muchas gracias Sandra González Bailón muchas gracias Tomás Pérez Aque por participar de este evento y nos encontramos más adelante que estén muy bien y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.